¿Por qué dejaron que dices que no hay nada? ¿Verdad que no hay nada? Y él me dijo que aquí no iba a dejar Yo le estoy diciendo que no hagan ni dejar nada Eso no me cree usted Qué raro que es Pero ya tú no crees que le debía mexicano a usted Es que por ahí estuvimos Bueno, con él y A mí no me gusta decir las cosas, ¿verdad? Porque todos somos varones Pues sí, pero toca de que le debía dinero, ¿para qué? Que me lo debía Vaya una cosa, porque él me dijo Se lo voy a dejar, pero primero ¿Por qué le va a dar pena si sabe que Me puede contar lo que sea? Porque tiene que hay piezas Que también usted puede contar, va por este mexicano No, pero es que es O sea, ¿cómo es que le deja ese dinero que usted Dije que le debía el mexicano? Mire, le voy a decir, pero no es para que usted Le vaya a contar a otro, va El mexicano como que un poquito pico andaba de dinero, va Entonces lo pudimos juzgar, va Ajá Y entonces yo le gané Entonces usted dinero se lo ganó a él Ajá, se lo ganó a él Y entonces no andaba dinero como pagar Ajá ¿Y por qué le ganó este solo 180 a usted? ¿Le ganó alguna a él? Sí, es que De dos quedó Está bien, entonces Entonces quedamos verdad que él me iba a dar este 180 ¿Y si le venía a pagar aquí a la casa? Sí Y me dijo, ¿quién me lo iba a dejar? Palabras de Dios Bien raro, porque no ha venido, la verdad no ha venido El don no tiene palabra de hombre, entonces Pues no, porque no ha venido a dejar nada Porque yo te ruego que pongamos que empecé a jugar con él Sabía que yo jugaba con él, pero yo le pagaba Sí, tiene razón Pero el don no ha venido Tengo una gran vergüenza, pero bien Voy a buscarlo Vale, está bien, entonces Ya voy a regresar O sea que ese dinero Desgraciado el mexicano se lo ganó Ay, 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 ay Mexicano, te tengo que ver, pero Que hasta sin dientes te voy a dejar Desgraciado Fampuleando con un dinero Que ni siquiera de él, que ya lo debía A ver, ¿dónde lo debía de acá? ¡Buchico! Pero pobrecito de él Se le va a dar La verdad ¿Cómo estoy? También vamos a dar cuenta Que en realidad sí Viendo a dejar el dinero Porque si lo llega a ver Le va a decir que sí lo viene a dejar Yo le he dicho Vale, porque es como mentira Yo voy a ir negando las cosas Pero es que voy a ir a ver Que quiero en el caso Yo voy a decir Con mentiras o mentiras Y hay que al menos que traerme Y viendo a él Como desgraciado Que como que No es fuera de lo que hay De inventar cosas Ay Buenos días Lo que me faltaba Buenas 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 Normí Me encanta Ay No hay cancho Chico No están Con permiso Vamos a entrar ¿Y para qué? Ahí también Bueno, no está la Normito pedir el permiso Pero Ni Carmelo Después les vamos a decir Después le preguntamos a aquel otro Yo también mando aquí Para esa información Ah Bueno, en total Ya lo metimos adentro Si, estoy bien Gracias por lo que me hicieron ¿Y ustedes qué quieren? Un tornillo de aquella cama ¿Qué? Un tornillo Un tornillo Un tornillo de una cama Ese chingón Es que es un follá Onde comienza aquel taconeado No, déjelen aquí ¡Oh wey! ¡Hoo ja! ¿Qué querían? ¿A qué vienen? No, 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 no A platicar con ustedes pues A que los entendamos pues A que los entendamos pues A platicar ya como gente adulta Y llegar a una conclusión Y llevar a un acuerdo A uno acuerdos A uno acuerdos ¿Pero acuerdos de qué? Yo tengo nada que hablar con ustedes De paz ¿Seguro que no quiere hablar con nosotros? ¿No? ¿Segura? 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 Lo que se puede hacer con nadie ¿Queda con ustedes? Le damos un motivo Para que Póngase ahí pues ¡Ay mamacita! Aquí tenemos bastante plata Para gastar mamacita Ay pedito Vamos a gastar en los cuellos Te voy a enseñar Como la vamos a gastar Esto desgraciado Eso es porque nosotros Hemos oído Ah Hay motivos ¿Quieres más motivos O no quieres más motivos? Aquí te voy a bajar El pisto en la cama Mi amor Agarralo cuando quiera Ah chamaquita Así Así ¿Qué? Te hago otra prueba Si quieres Hago otra prueba Nosotros le podemos Vaya ahí Ahí está el senador El taconello El taconello El taconello Juan se sale del licuato Por favor Si Juan Usted debe andar sacudiendo la cobija Ah no Si un nylon era Ahí está el cuello O no 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 recordar así en malva porque puchica da coraje y da sentimiento pero Mechito ya echó a una mujer de la casa y pues por alguna hablada que alguien le llegue a decir pues puede echar a otra gente chambrosa por eso como si no hubiera gente como la que vimos nosotros pues no hubiera gente chambrosa no hubiera es que como uno no es que sea chambroso lo que pasa es que hay otra gente que da motivo pues da motivo para que este pez no se lo pone en la cama por si va en la mesa ah entonces así es de que lo coopera con algo o nosotros vamos yo creo que le voy a dar tu idea es loco de estar le decimos a carmelo lo que vimos y oímos y hasta le podemos meter en mente que usted hasta lo esta chantajeando con ese su dis dis que embarazo yo si estoy embarazada de carmelo para su información quien sera el padre de bebe jajaja no vaya a salir el igolule no vaya a salir cuándo 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 ah pinche güey donde esta el chamaquito te voy a dar el chamaquito eso no se lo va a dar es de carmelo no vaya a salir porque carmelo la esta casa esta bien grande no 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 este es mi rancho pues mami si lo deje por diar ajajajaja oh yeah con la mamá es mamá tampoco elle entonces si usted no quiere que oh este tambien chichamaca caquechito que este pequeñita se haga grande pues porque o se haga como video viral ¿Cómo qué? Nosotros tenemos nuestra información Y Leo le estoy diciendo ¿Y Leo por qué? Lo siento hasta ahí Y este y nadie más Aquí miren en qué teléfono hay evidencia Hay audio también ¡Oh pinche mexicano! O bien nos da un pistillo O nosotros nada nos cuesta ir a decir acá Porque la verdad es Es sinvergüenzada ¡Qué sinvergüenzada! Ese sí es sinvergüenzada ¿Y lo que estáis haciendo? Dejándole orgullo ¡Trabajo! ¡Qué trabajo de ustedes! Nosotros no lo escondemos por hacer las cosas Y se lo estábamos diciendo en apuros papá y en la cara Porque si Mechito Se diera cuenta A quien se envergonzeara Es usted Le dijera a usted es una trans sinvergüenza A ti le dijera a usted es una trans sinvergüenza El niño como le hiciera ganando Diciéndole esas cosas Antes de estar ganando sinvergüenza Mamá Y que le damos más motivos que Como si es mexicano va a estar con ella Si es mexicano sinvergüenza va a estar aquí ¡Jajaja! ¡Jajaja! No le falta absolutamente nada La anda bien vestida Bañada con olor y todo eso Y si usted no se lo pasa una flafla Se va a quedar sin los olores Sin la casa, sin la cama Sin esos perros que le caerán en la cama Se va a quedar en la calle con el hijo Abandonadito ¿Es lo que ustedes piensan? Y además Carmero no va a responder Por el niño Porque nosotros le vamos a decir Que le gustan el dedo Va, todavía le muevan el dedo Va, después Pero el piso Lo ayudo, lo encontró Allí estaba en la cama ¿Para qué día quedaba? Joder, serrero Calle, serrero Calle, serrero Bueno... No, debo que lo oímos Porque tal vez usted lo andaba buscando Y no lo hallaba ¿Pero qué les pasa? ¿Hablamos más bajito o elevamos? Hablamos más rápido ¿Por qué? No, porque... Por nada, hombre Quiere más pruebas de que... Vino el mexicano aquí Y... Y usted le digo a Menchito Que... ¿Se va a pasar a Tolola O vamos a contarle a Mencho? Un poquito ¿Cuántos quieres? Así funcionan las cosas Hasta los... No, dejémosle 80 Porque ya está necesitada Ahorita sí Por el barato de mexicano Sí, por qué Yo no sé si es cierto O es mentira O es cierto O es mentira o es cierto Pero que si es cierto Lleva más probabilidad ¿Cuánto quieren? ¿Rápido y demás? Espérense Eso estamos discutiéndolo ahorita Esta mujer sí que es precisa Usted no está en condiciones de exponerlo Esta mujer es precisa ¿Y sabe por qué te lo digo? Ajá Porque el mexicano dice Creo que tengo plata Que vamos a disfrutar 20 para... ¡Ah! Lo he llevado Esta mujer es precisa Ya le vamos a dar la cantidad Esta es como Rápido el Curioso 7 Rápido el Curioso 7 Rápido el Curioso Como dijimos Porque a usted le quedan 80 Para... Subliviar un poquito las necesidades Ahí fue con el barato Con los controles Sí, porque... Yo creo que el mexicano No le voy a echar la mano Digo yo Y él no creo que... Porque él no es de él Ah... Bueno y si no es de Parmelo ¿Y de quién era? Ah, puede haber otro pati De Parmelo No, nunca sabe ¿Cien peso entonces? ¿Cien peso? Cincuenta pesos O sea, si quieren Entonces vamos a decir la misma Vamos a decir la misma Vamos a decir la misma ¿Entiendes? Va, está bien, venga Es que no hay como hablar Para que las cosas entiendan pues ¿Quién entendido? Si a este tío no le ha costado nada ganando Porque yo lo voy a dar algo con cuidado Y lo quedé en la cama Y luego... ¿Quieres o no lo quieres? Lo quiero ¿Me lo va a dar o no me lo va a dar? ¿Lo va a pasar o qué pues? Se quedan con la trompita cerrada, oiga Ese si es trato Porque nosotros Hombre pide palabras ¿Se han ganado trompas cerradas oiga? Si tiene esta boca no va a salir nada más Nosotros no hemos visto nada Y un saludito Para mi chico ¿Los va a pasar a plafla o los vamos? Yo no voy a estar rogando Yo tengo pistos A costillas de todo el mundo que está en la casa Si de a costillas de todo el mundo estamos hablando de sacar pistos Váyase ya, váyase Váyase ya pues ya no Si a costillas de todo el mundo hablamos de sacar pistos De mexicanos costilludos De allí dependió de la mujer De allí dependieron este Váyase, váyase Si Nosotros no hemos visto nada de De allí Con este secretito Me tenía una manita desgraciada sin vergüenza Y todavía admiraba eso Vamos a ver Este coscolina vieja que contiene se anda metiendo ¿Abrí la puerta? ¿Quieres hablar con vos? Que mujer así tan mal desgraciada sin vergüenza Que crees que no oye el trato que tenías con el otro pago Y? Y que mujer más desgraciada Son cosas mías Ay mías Y eso te da el lujo de meter a caramentado mexicano en tu propia casa también Es mi cuarto Y es mujer más desgraciada Ay si de veras mira si que de veras que te tiraste a la desgracia Ajá Con el mexicano obvio que tuvo que haber sido porque te mencionó dinero Y las gracias mujeres como vos no me pueden mencionar dinero porque andan que casi levantan la pata Sí Que mujer más desgraciada Que es que nadie nos interesa Usted deja su cuantos que tiene que estar y una traje en la tinta Ah no es que yo solo para ver que va a decir Carmelo de esto cuando sepas Carmelo no te va a decir nada como siempre me cree a mi Ay eso veremos Eso veremos Que Carmelo en esto si te va a creer Que mujer más desgraciada A Carmelo hagan lo que yo digo Ay si que Carmelo como es capaz de estar con vos después de estar con cualquier otro hombre Eso veremos Y nunca se va a dar cuenta Carmelo Lo que usted diga me sale soprando porque no le va a creer Y esa es la mujer que va a ver Que es lo que te digo que ni quiera para volver a servir Mira Parece estunca ahí adentro haciendo miedo Mira el gran basural que tenemos ¿Cuál va a tu tiempo a que lo vas a dar? Yo tengo así a 2004 Y le voy a dar Carmelo porque la esposa ya está Ay si Voy a dar mi embarazo Carmelito va a hacer lo que yo quiera ¿Embarazos? ¿Los has hecho creer en embarazo a Carmelo? Días de mexicanos haces Que mujer más sinvergüenza ya va a ver Espero que no te preocupes que no te voy a denotar mucho su chon Si Que eso Carmelo jamás te va a creer eso De que es de mexicanos que yo sé que rato Él va a descubrir sinvergüenza Si, él va a descubrir Que desgraciado Bájese 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 de aquí o no